Buenos días, mi nombre es Sandra Quiroza Álvarez y soy la directora del Centro de Capacitación y Desarrollo de la Dirección General de Servicios Civil de Costa Rica, ente mediante el cual damos capacitación en asistencia técnica y por solicitud de los gobiernos locales según un artículo del Código Municipal. Gracias, Sandra. ¿Qué competencias crees que deben desarrollar los líderes de las administraciones locales de los municipios en Costa Rica para poner en marcha iniciativas de gobierno electrónico y de gobierno abierto? Bueno, en principio tienen que tener desde nuestra experiencia competencias de negociación y de poder comunicarse con mucha facilidad con su misma población de manera que puedan obtener el apoyo que se vea una demanda que no solo sea de los líderes sino de la comunidad, ¿verdad? En cuanto a la necesidad de ese avance en gobierno digital, también tienen que tener competencias de poder desarrollar programas que conecten efectivamente esa tecnología con beneficios en los servicios de manera que pudieran visualizar y eso nos lleva a pensar más en líderes que estén preocupados por el futuro, por tener una lectura de prospectiva. Entonces son competencias que desarrollen o capacidades de competencias en medición o en desarrollo de la prospectiva de para dónde va su gobierno local y qué es lo que podría ser más necesario y en qué niveles, ¿verdad?, de tiempo para ir por fases. Me parece que si comienza con todo puede ser que eso no le lleve a un buen puerto y también, por supuesto, que tiene que desarrollar competencias del conocimiento, del manejo de esas tecnologías. Difícilmente va a poder convencer si no... ¿Esa parte del conocimiento de la metodología lo proporcionaría el Ministerio de Tecnología o quién se encargaría en Costa Rica o cómo coordináis? Es muy importante porque de hecho en Costa Rica ha habido una situación delicada en la definición y es parte al menos de esta visita acá. A ver, como tenemos mucha fragmentación, hemos esperado un ministro o un ministerio o una institución que sea la rectora en el campo de tecnología y como sabéis telecomunicaciones han dado en varias casas, en varias instituciones y todavía pues no hemos logrado ver ese avance como el que el país demanda tanto a nivel central como desde luego a nivel local. Entonces es una definición, por el momento está en ciencia y tecnología, también tienen que tomarse decisiones claves, cuál tecnología va a utilizar, si son programas que sean gratuitos o no, por ejemplo, eso es una duda clave y el nivel de autonomía se tiene que negociar de cada gobierno local, ¿verdad? que tiene una autonomía a la hora de definir la estrategia país central en el desarrollo de todo lo que es gobierno digital para la mejora de la ciudadanía, por supuesto que sí. Muy bien, muchas gracias. Queremos de ciencia y tecnología. Gracias.